Nacional, España. La película Corazón Ardiente, disponible ahora online. La película Corazón Ardiente, sobre el sagrado corazón de Jesús, que ha cosechado éxitos en 21 países, se estrena ahora en la plataforma FamiPlay. FamiPlay nace en 2019 para ofrecer distintas opciones a quienes buscan entretenimiento sano y para toda la familia, con los valores que hemos aprendido en casa y en el colegio, explica su sitio web. Corazón Ardiente ha logrado posicionarse en el top 10 de películas más taquilleras allí donde se ha estrenado. La película presenta datos documentados sobre el sagrado corazón de Jesús, mensajes de Santa Margarita María de Alacoque y el beato Bernardo de Hoyos. FamiPlay inicia una nueva etapa con Corazón Ardiente, tras una serie de cambios tecnológicos que permiten una mejor imagen y un mejor servicio. La película se puede alquilar en www.fami.com. y a través de las aplicaciones de la plataforma por 4,99 euros. El alquiler es de tres días y se puede acceder desde todo el mundo mediante un link.